Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña, como todos los lunes, el profesor Guillermo Rochú, en esta ocasión para analizar los hechos que fueron noticia en el país y la cobertura que de ellos hicieron los medios de Nicaragua. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. El trabajo del Observatorio de Medio es analizar las principales noticias que fueron, los principales acontecimientos, perdón, que fueron noticias durante este año. ¿Cuál es la lista que ustedes han preparado? Nosotros hemos clasificado 16 noticias, de las cuales vamos a hablar a lo sumo de 8 o 6. La noticia más impactante fue lo que ha ocurrido el 19 de julio con la masacre que se dio en Cébaco, por cuatro razones fundamentales. La primera fue porque los acusados y condenados no hubo pruebas suficientes. Y lo que más se discutió en los medios de comunicación fue fundamentalmente el hecho de que jamás los acusadores determinaron los móviles de este acontecimiento. Luego, las irregularidades que se dieron durante el proceso. Recordemos que, de acuerdo a la presentación de la acusación, se inició en Tipitapa, dijeron que debía radicarse ahí. Después, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia trasladó el caso y dijo que debía venir a Managua por facilitar el trabajo de los medios de comunicación. Y, en última instancia, por el secretismo con que se vino manejando. Sin embargo, la noticia más importante, la noticia que dio a los medios mayor relevancia fue a la construcción del canal interoceánico, la que se convirtió en una noticia de carácter sistemática a lo largo de este año y que todavía sigue siendo, ahora que estamos en el mes de diciembre, cuando se anuncia la colocación de la primera piedra y donde, en una noticia que leímos a última hora, es que van a colocar una piedra únicamente para satisfacer, dijeron los representantes chinos, al gobierno de la República. Es una noticia que se esperaba con mucha expectativa por parte de la población, porque el gobierno había anunciado que se iba a hacer una gran presentación en la que se abría la posibilidad de saber cómo se construirá este megaproyecto. Hace unos meses se hizo una presentación en Managua en la que se esperaba también que se presentaran los estudios de impacto ambiental, los estudios de factibilidad económica del Gran Canal y no se conocieron, dijeron que hasta abril del próximo año se conocerá el resultado de los estudios de impacto ambiental. Los medios de comunicación le han dado mucha, mucha importancia al tema ambiental. Confidencial, la revista Confidencial ha hecho grandes investigaciones respecto a los daños que podría tener el lago y también otros medios como la prensa. ¿Este es un trabajo destacado de parte de ustedes como el observatorio, el interés que han tenido los medios hacia el impacto que podía tener el canal en el medio ambiente? Sí, desde luego, sobre todo porque una vez más el impacto que tuvo en los distintos medios de comunicación provocó una radicalización de los medios y una polarización de la ciudadanía. Ya ves que en última instancia las 15 marchas que se dieron a lo largo del país y creemos que nosotros si tenemos que nombrar a un personaje del año son los campesinos que marcharon el 10 de diciembre de este año hacia Naciones Unidas para protestar por la construcción del canal, sobre todo por los inconvenientes, las trabas, los obstáculos que le pusieron tanto a los que venían desde el Caribe Sur como de Rivas y de parte de Nueva Guinea y de Chontales. Entonces, lo del canal creemos nosotros que sigue, va a seguir siendo la noticia dominante. Vos hablabas de que no se han dado a conocer los estudios de impacto ambiental, los de factibilidad económica, etcétera. Confidencial hizo un largo trabajo demostrando una serie de incoherencias que tenía la construcción del canal, pero lo que al gobierno le provoca un enorme desmentido es que los propios chinos digan que no van a comenzar la construcción del canal como se anunció para el 22 de diciembre como un regalo para Nicaragua, sino que lo que van a instalar es una piedra y que ellos, de manera responsable, van a dar a conocer los estudios del impacto ambiental hasta el mes de abril. En otras palabras, yo creo que aquí hay una disonancia entre la posición gubernamental y la posición de HKND, porque si vos recordabas, el gobierno ha venido insistiendo, el mismo Wang Yin dijo que iban a comenzar en diciembre, pero ahora usted encontrará que es una licitación que se declaró desierta, se contrata a la firma que es la que cotizó a menor costo y no es la gran carretera que se iba a contraer, sino una trocha que haga factible el movimiento de los trabajadores y de quienes se van a encargar de la construcción del canal. Pero también hubo otros elementos, las protestas que hubo de parte de los dueños, la forma como se llevó el censo, la participación del ejército y de la policía en la protección que se dio a los chinos y sobre todo quienes, todos los municipios que están alrededor del lago de Nicaragua, que están protestando porque esto lo que va a meterlos es un problema grave para el abastecimiento del agua potable. Igualmente, el impacto que tuvo con la corrida que el profesor Salvador Montenegro del UNAM, de la dirección del CIRA, ¿por qué? Por el simple hecho de haber planteado una posición donde él decía, miren, lo del canal debemos discutirlo. Y también queda pendiente la gran pregunta que ha sido planteada por los medios de comunicación, ¿de dónde saldrían los 50 mil millones de dólares para financiar un proyecto de esta magnitud? Hasta ahora no se conocen ni siquiera quiénes son los inversionistas dispuestos a invertir en el canal. Esa es la gran incógnita del año, es decir, todavía no sabemos cuáles van a ser. Se habló de que estaban interesados los japoneses, se habló de que estaban interesados los holandeses, los rusos igualmente, ¿verdad? Entonces, yo siempre he sostenido que detrás, y como se habló aquí en una información que apareció en Confidencial, detrás de este proyecto yo creo que está metido el gobierno chino. Sí, Confidencial reportó este trabajo, ¿no? La telaraña de Wang Yin, en la que se hace una relación entre la empresa Ching Wei y el ejército popular de China. ¿Cuál es el gran tema pendiente en los medios de comunicación relacionados a esta concesión y al canal? Yo creo que el tema pendiente, a mi juicio, tiene que ser ir más de frente, es decir, y no hacer concesiones, porque frente a la situación que se ha planteado, hubo quienes albergaron la idea remota de que por el hecho de haber salido la información precisamente en Confidencial de la pérdida del lago, la respuesta inmediata que dio el presidente de la República al día siguiente a la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina, que esta iba a ser una apertura donde se iba a convocar a los medios de comunicación. Entonces, por un lado, tener los medios de comunicación que no están bajo la influencia gubernamental, que van a seguir requiriendo información que no le van a dar, por lo tanto, van a tener que hacer lo propio. Y por el otro, te encuentras vos con la posición de los medios gubernamentales que van a seguir vendiéndonos la idea del canal interoceánico como una gran panacea para Nicaragua. Entonces, yo pienso que los medios de comunicación tendrán que seguir haciendo su trabajo durante todo el año 2015, porque va a seguir siendo noticia. No sé qué va a ocurrir entre el mes de enero y el mes de abril. A lo sumo, a lo mejor las disponibilidades informativas que vamos a tener van a estar vinculadas únicamente con la construcción de la trocha de 100 kilómetros que van a ser esta agencia que, para vergüenza nuestra, las cámaras empresariales que están participando como miembros de la directiva del Gran Canal, que hay dos, el presidente del COSEP y el presidente de la Cámara de la Construcción, no nos han dicho quién es la firma. Recordemos que en Nicaragua no hay secreto. Eso lo vamos a saber más temprano que tarde. Yo creo que es una obligación de ellos frente a la ciudadanía, como representante del sector, dar a conocer que él afirma que en última instancia fue seleccionada por los inversionistas chinos. Otra de las grandes noticias que marcaron la cobertura de los medios de Nicaragua fueron los desastres naturales, comenzando con las sequías y luego la lluvia de medio de año. Y también esta noticia trágica del muro que se desplomó cerca de la colonia Lomas del Valle mató a nueve personas. ¿Cómo analizan ustedes la cobertura que se hizo de estos fenómenos? Las contradicciones que hubo, fíjate, en relación a esto. Primero, es una enorme sequía. La sequía se traduce en una alza histórica de los frijoles, que es el plato cotidiano de los nicaragüenses, a precios inaccesibles. Después te encontrás que hubo durante todo el mes de abril una serie de fenómenos, ¿verdad?, telúricos. Aquí al observatorio propiamente lo que llamó la atención es que la vocería no la llevara, ¿verdad?, y ni ter, que son los especialistas, sino que fuese la vocera, la puesta Rosario Murillo, la que estuviera al frente dando las informaciones. Pero después te encontrás con la otra enorme contradicción es que la lluvia que se dieron ya a partir del mes de agosto, septiembre, que provocaron la tragedia del barrio 18 de mayo, donde igualmente hasta la fecha, si no ha sido por el recordatorio que hace Confidencial, los otros medios ya abandonaron la información y no ha habido una respuesta ni de parte de la alcaldía, ni de parte de la Cámara de Construcción, ni de parte de la compañía constructora. Ahí yo creo que también vale la pena mencionar los albergues que se abrieron, la protesta que hubo de la ciudadanía, pero también una respuesta que hubo de parte del gobierno con la construcción de las nuevas viviendas donde fueron trasladados ellos. Y la otra noticia vinculada con esto fue el meteorito que cayó en las inmediaciones de la Fuerza Aérea de Nicaragua, que hasta la fecha está pendiente que nos diga que si fue un meteorito o fue, como especuló, una serie de gente que se trataba de un disparo que hubo a esa zona. Una versión oficial que la misma NASA contradijo, porque científicos de la NASA emitieron un comunicado diciendo que no tenían registro de la caída de un meteorito en Nicaragua. Sí, porque hubo algunos que dijeron que había habido un meteorito que se había registrado en el espacio viendo la NASA y dijo que eso era muy, pero muy distante de Nicaragua y que no había esa estela que cayera rumbo a nuestro país. Y el otro aspecto que tiene que ver es con el hecho de los caminos y carreteras casas y destruidas. Fíjate que año con año el Ministerio de Transporte e Infraestructura tiene que estar pidiendo partidas extraordinarias para mejorar los caminos. Y este año lo que nos llamó la atención era que, pese a que se habló que fueron más de 50 kilómetros, los destruidos, no hubiese ninguna solicitud, no sé de dónde va a salir la plata, porque hay también demandas en los medios de comunicación de los productores de café, fundamentalmente en la zona fronteriza, que están requiriendo una reparación inmediata de los caminos para poder sacar la cosecha. Profesor, uno de los temas principales abordados durante el año fue la cobertura del sistema de educación pública del país, principalmente el MINET, que fue escenario de varios actos de corrupción denunciados por la prensa nicaragüense y aceptados también por el gobierno. Algo que llama la atención, sí, al finalizar el año, es que el UNESCO publica un informe en el que dice que Nicaragua está reprobada, principalmente en el tema de la educación primaria, de tercero a sexto grado. Sí, sobre todo aluden directamente a la calidad de la educación. Habla que los índices que se registraron en una diversidad de países, incluyendo Guatemala, hubo un crecimiento de un porcentaje de un 2%, mientras que en Nicaragua solo hubo de un 1%. Para ello, dice que tendría que revisarse a fondo el sistema de educación. E invertir en la calidad de los maestros y también de la infraestructura. El tema recurrente viene a ser otra vez la necesidad de mayores inversiones en el ámbito de la educación y fundamentalmente en mejorar los salarios a los maestros que siguen estando sumamente deprimidos. Pero también con el Ministerio de Educación se dieron tres acontecimientos importantes. Uno es el caso de Endeko, porque el caso de Endeko le costó el cargo a los dos viceministros que estaban en funciones, pero se nombraron dos nuevos ministros. Se habló de un relevo de la viceministra, perdón, de la ministra, que el profesor Miguel de Castilla asumía directamente el Ministerio de Educación. Lo que hemos visto y lo que ha reflejado la televisión, los periódicos y la radio es que él aparece en una serie de actividades del Ministerio de Educación. Vimos, sin embargo, que la ministra apareció a su lado firmando un préstamo para el Ministerio de Educación, pero podríamos aludir a algo que los periodistas de alguna u otra manera llaman ministro sin cartera. Es decir, a una ministra que está al frente de uno de los ministerios más importantes del país, pero donde vos ves que no asume de manera directa todas las actividades que tienen que ver con el ministerio. Y el ministro además que se mantiene bajo el sistema de silencio y de cerrazón de la información del gobierno, porque desde Confidencial y desde este programa también hemos hecho varias solicitudes directamente a ella para conocer, para entrevistarla y conocer la situación del Ministerio de Educación, pero todas las comunicaciones que hemos tenido han sido con respuesta negativa. De hecho, en una de las entrevistas ella dijo que a Confidencial no le daba entrevista. Pero yo no creo que solo a Confidencial, fíjate. En este caso fue específicamente porque ustedes le dijeron, pero vos ves que a la ministra de Educación, los demás medios que no están bajo la influencia del gobierno tampoco se les da ningún tipo de información, porque si nosotros tenemos que hablar, ya que estamos hablando de información directamente, quién resulta aplazado durante el año en relación con los medios de comunicación, la apertura que tenía que venir de parte del gobierno, no sé yo, yo creo que en este caso viene a ser básicamente el gobierno central que sigue marcando una distancia enorme frente a la generalidad del periodismo nicaragüense y que a buen recuerdo sigue dándole únicamente a información a los medios afines al gobierno. Desde esa perspectiva yo creo que el gobierno no cumplió con lo que todos esperábamos. Si la ley de acceso a la información se celebró como uno de los más grandes logros ocurridos en el país, sobre todo por sus alcances y contenido, lo cierto es que el gobierno sale aplazado nuevamente, como ocurrió en el 2013, por negarse a darle información a los medios de comunicación. Ya ves en este caso ahorita de las preguntas que hizo Octavio Enrique al vocero del ejército, viendo si va a haber o no cambios que se tendrán que dar el 21 de este mes, no le contestó. Entonces yo creo, Carlos, que el gobierno va a tener una misma actitud, no solo durante lo que finalice el año, sino que no esperemos ningún cambio incluso hasta 2016. Un reto para la prensa independiente de Nicaragua y para los periodistas que están entusiasmados con hacer periodismo de investigación aquí en el país. Y yo creo que esa es la gran posibilidad que se presenta. Yo creo que es un gran estímulo. Yo sigo acudiendo a lo que prescribía Capuchinqui para hacer el tipo de periodismo que hizo y este que sus textos son textos de cabecera en todas las escuelas de comunicación y periodismo del mundo. Capuchinqui dijo, yo nunca fui a las fuentes oficiales. Yo creo que los poderosos tienen sus propios aparatos de propaganda y yo creo que lo que hay es ir allí hacia abajo. Darío Restrepo decía, los medios de comunicación se han dedicado a atender tanto a los poderosos que nos hemos olvidado de los pobres. En otras palabras, creo yo que los medios de comunicación, en vez de sentirse mal, el que debe sentirse mal es el gobierno por no dar la información. El malestar, creo yo, que debe ser para el gobierno y el estímulo debe ser para los periodistas. Porque pese a todo, ya viste que hubo premios para los periodistas que han hecho periodismo de investigación en este país. Y no solo a nivel nacional, sino igualmente a nivel internacional. Es decir, los desafíos que se plantean desde parte del gobierno al cerrarle las puertas a los ministerios de Estado, a la alcaldía, etc. Lo que está demostrando es esa combatividad tradicional del periodismo nicaragüense que siempre se faja por buscar en aquellos pequeños resquicios donde se puede encontrar la noticia para descubrir cosas que no se quiere que se sepan. En este programa entrevistamos a la periodista Patricia Orozco, que presentó una publicación, una investigación que hizo con su colega de Onda Local, en la que decía que más o menos el 80% de los periodistas de Nicaragua se sentían de alguna manera amenazados y el 60% ya estaban autocensurándose. A pesar de eso, la conclusión del observatorio es que el periodismo en Nicaragua está en una situación sana. No, lo que sí debemos de reconocer son tres cosas. Uno, no es verdad que en Nicaragua la libertad de expresión esté totalmente clausurada. No, lo que está es permanentemente bajo la mira del gobierno, por un lado. En segundo lugar, recordemos que el gobierno, el expediente al que ha recurrido, y esta es una forma de censura indirecta, así lo tipifica tanto la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, para la ONU y para el Consejo de Europa, es que el hecho de que las frecuencias radioeléctricas únicamente sean otorgadas a gente afines al gobierno, uno, dos, que la publicidad gubernamental se maneje como premio o castigo y que únicamente se le dé entrevistas a quienes los personeros de gobierno consideren afines a su información. Esa es una forma de censura. Ahora, en una investigación paralela a la presentada por Patricia, que fue un libro que se presentó también en la Universidad Centroamericana, donde se habla de las radios comunitarias que están pidiendo su inclusión en la nueva ley, hay un capítulo interesante también sobre la autocensura, porque el común denominador, y ahí sí yo creo que el nivel es mucho más alto, yo creo que ahí sí hay un 80% de que los periodistas sí hay una especie de autocensura. Ya ves que este año, que no creíamos que ya iba a haber cierre de medio, hubo. Y principalmente, como usted mencionaba, radios locales, porque en ese estudio se mencionan varios programas que ya han, bueno, programas y radios que han sido cerradas por indicaciones directas de las autoridades, que fue el caso de una radio en San Carlos. Y es que las directrices bajan directamente del secretario político del Frente Sandinista. Entonces, vos te encontrás que la situación de la libertad de expresión, si nosotros tendríamos que darle algún nombre, yo diría que se encuentra fuertemente condicionada, no solo por los poderes públicos, sino también por los poderes privados. Recordemos que los medios de comunicación, los dueños de medios, los gerentes de radioemisoras, han hecho llamados al sector empresarial para que inviertan, porque ellos dicen que invirtiendo en estos medios invierten en democracia, pero incluso hubo un llamado directo este año del nuevo presidente de Amcham, de Artiles, donde él demandaba a los medios de comunicación y les pedía que invirtieran en estos medios, y vos ves que es cero inversiones. Y esta ha sido una conducta histórica de parte de quienes entregan la publicidad. Es decir, no quieren entrar en contradicciones con el gobierno de turno. Bueno, y aquí mencionamos a los empresarios, dos noticias económicas también acapararon la atención de la prensa en este año. El tema de Tumarín, también relacionado al escándalo que hubo en Brasil con los altos ejecutivos de Petrobras, que, bueno, robaron, según la información que viene de este gran país, varios millones de dólares de la empresa. Y la otra es la aprobación de la reforma a la ley tributaria. Yo creo que la noticia económica del año fue la aprobación de la ley de concertación tributaria. Ese sí fue el regalo navideño que nos dio el gobierno a todos los nicaragüenses. Ahora, al cierre de año, cuando se discutió en la Asamblea Nacional la ley, hubo de parte de diputados de la bancada oficialista que sostuvieron que la ONG finalmente no van a ser afectada. Yo le decía en el programa anterior a Carlos que cada vez que nosotros aquí y, viste vos, que hubo voces desde el IEP y desde otros organismos haciendo públicas todas estas restricciones y el regalo al niño Dios que obtuvo el gran sector empresarial, sobre todo con los yates exonerados de impuestos, con los helicópteros exonerados de impuestos, ese es el verdadero regalo navideño para ellos. Siempre, al final, si vos te encontrás en el comportamiento que digo con estas sucesivas reformas, es que ante las críticas desmesuradas y ante el cuestionamiento abierto de la ciudadanía, de los medios de comunicación, lo que hacen es dos pasos para atrás. Y esto yo creo que fue que evitó que precisamente no fuesen afectados los ONG, pero no así todo el pequeño sector empresarial. Lo que se dijo es que les iban a dejar libres las materias primas, pero que el producto final iba a ser grabado. En otras palabras, hay una preocupación real de parte de los microempresarios que creían a lo sumo que en estas discusiones que se iban a dar en la Asamblea Nacional iba a haber una apertura hacia ello. Y en relación a Petrobras, si vos ves, parte de los accionistas están reclamándole a los directivos diciéndoles que en un año de pérdida y en un año que se lo están juzgando, ellos consideraban inadecuado que hayan dispuesto a invertir para Nicaragua inicialmente ya 100 millones de dólares. Pero si nosotros vemos cuánto era la inversión real que tiene que hacer Tomarín, Tomarín, que se habla de 1.200 millones a 1.300 millones por la otra parte, la otra presa que se tiene que construir, es una ínfima parte. Ahora, los brasileños tendrán que arreglarlo. Ya hubo orden de captura, ya están juzgando a varios de los implicados de Petrobras en este asunto. Vamos a ver qué va a ocurrir el año que viene, porque ellos dieron como fecha de inicio, después que le arrancaron al gobierno, nuevas concesiones, que el inicio de operaciones iba a ser en enero del año que viene. Bueno, vamos a ver qué ocurre con este tema, además prioritario para la economía de Nicaragua. Estamos hablando de una gran inversión de varios cientos de millones de dólares que generaría muchos empleos también. Y que lo necesitamos. El cambio de matriz va a estar a tono con lo que está aprobando Naciones Unidas el año que viene, de que las cuentas del reto del milenio se van a pasar ahora al desarrollo sostenible. Y uno de los 16 objetivos que se plantean es energía limpia. Nicaragua ha venido cambiando su matriz, ¿verdad? Para la producción de energía, lo cual habla bien del desempeño del gobierno en esta materia. Esas fueron algunas de las principales noticias que nos deja este año. Un año marcado por la cobertura del proyecto canalero que impulsa el comandante Ortega con el empresario chino Guan Yin, a quien los diputados del Frente Sandinista entregaron una jugosa concesión sin consultar a la población. Se trata de una concesión que además agrede la soberanía de Nicaragua. El proyecto está lleno de interrogantes y se maneja con secretismo. Y aunque todavía no se conocen los inversionistas dispuestos a poner su dinero para financiar una obra valorada en 50 mil millones de dólares, ni los estudios de impacto ambiental y factibilidad económica, el gobierno de Ortega y la empresa HKND anunciaron que este 22 de diciembre iniciarán la obra de construcción del canal y que, según informó el diario Confidencial, será únicamente una operación de relaciones públicas orquestada por el gobierno y HKND. Gracias. 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 Gracias.